El NX puede pertenecer perfectamente al planeta Tierra. La historia de El NX es una de las historias. El NX es hermosa, está desnudo, y que son atacadas por violar sus cabellos y sus colares. FMR.R.I.P. El NX se hacía del mar, trataba de aparentar. Gran sintonía con la realidad, quería deslumbrar. La habían dicho, del mes que gana, en el showbiz es matada. Y la empujaron, quien sabe con qué, hacia las blancas, marquesinas y escasez. La war, eso que rompa,freecadas y cru pasar. La war, eso que rompa,freecada y cru pasar. La vida, está deslumbrada y cru pasar. El era guiso Se hacía llamar Giraba así Para Ella intentaba Hacerse escuchar Quería recomezar Le habían dicho Ya no va más En esto ya no va más Que ya he jugado Quién sabe con qué Hacia la oscuridad De la cual no puede volver A tu lado Hasta que no pudo más Y se atendió a tocar 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 Gracias por ver el video. Elena X se hace llamar, todavía trata de aparentar, gran sintonía con la realidad, aunque ya no puede deslumbrar. Ahora le dicen, sufrí a matar, que no te importa gastarme en la humanidad. Finalmente vio su realidad, vean más y menos que una mujer normal. Ahora le dicen, sufrí a matar, que no te importa gastarme en la humanidad. ¡Ay no! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!